El sentir de todos los que estamos aquí, yo me lo pongo en boca, pero yo creo que va de parte de todos y con esa idea se ha redactado. Bueno, querida Ana, llegó el momento de reunirnos este día a las personas que te queremos. No para despedirte, sino para reconocer tu trabajo siempre tan bien hecho y por tu dedicación a la escuela y a tus niños. Pues sabéis que no soy un día de mi curso, pero al querer decir algo sobre ti, se me agolpan la idea y la dificultad, radica en cómo ordenarla y darle un sentido. Cuando llegaste a nuestro colegio, Fernan Caballero, venías con una capacidad de trabajo y un saber hacer extraordinario. Todo esto reunido a tu sentido común ha engrandecido el nombre de nuestro colegio. Has trabajado y estás trabajando hasta el último día por ilusión y entrega. Queremos que sepas que reconocemos la excelente profesional que eres. Cumplidora, generosa, brillante. Trabajas tan bien que parece que los niños aprenden solos. Y como aprende, nuestro amigo Cristian la quiere, pero bueno, con locura. En tu labor como secretaria has sido impecable y eficaz en todo momento, no dejando nada al azar, valorando lo público como si fuera propio. Has llevado la economía del centro como si fuera una economía doméstica, revisando los recibos de teléfono, controlando proveedores al señor Vega. Señor Vega. A ver, a ver, aquí. El eterno pretendiente, ¿eh? Además de verdad hay quien por ahí. Comprobando los equipos informáticos cuando nos lo entregaban, como arreglado y no lo estaban. Bueno, Ana, ha sido un honor conocerte y compartir contigo tantas horas de trabajo, muchas de ellas fuera de horario. Tantas llamadas telefónicas. Uy, la llamada, una llamada. A la tarifa plana no nos han arruinado, porque bueno, algunas veces teníamos que dejar y decir, oye, cuelga. Porque a partir de la hora me cobran, tenemos que colgar y volver a llamarnos para continuar y poder seguir hablando. Siempre, bueno, temas de trabajo y temas que no hemos ahorrado de permanencia en el centro. Tantos malos ratos con el dichoso Seneca y tantos días saliendo tarde, enfrascadas en los problemas que nos traían las familias que todos conocemos. Ana, te deseo y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que vas a comenzar. Sabemos que vas a utilizar tu tiempo haciendo lo que más te gusta y si nos echas de menos aquí tienes tu casa. Donde se va bien recibida. Muchas gracias por todo y tan bueno como nos has dejado. Gracias por tu amistad. Te queremos. Que me conozco, que no me gustan. Son muchos años de colegio, son 13 años, en otros 24. No sé qué tal, todos los colegios de mi vida tampoco han sido demasiados. Me ha costado mucho tomar esta decisión, como todos saben. Pero la conveniencia que la han echado para atrás. Ha sido detonante. Y a la vuelta aviso de que ya ha llegado el momento y que el momento de empezar una vida fue diferente, más tranquila. Y yo viendo las caras de mis compañeros, que están tan relajados, tan tranquilos. Pues la verdad que creo que me animo a formular esta ilusión. De que... Cruz. Bueno, que me jubilo de colegio, de mi profesión, tantos años. Pero creo que no de mis compañeros. Y bueno, creo que las comidas de la cata y las comidas del club de tenis, pues sigan y podamos estar los martes en contacto. ¡Los viernes! ¡Los viernes! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Los viernes! ¡Muchas! Y chorreando. ¿Se me llevó la jaca?